La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó con ocho votos el informe para primer debate para la eliminación del impuesto verde. La Comisión continuó con su trabajo legislativo pese al anuncio del primer mandatario en su informe a la Nación sobre la eliminación del impuesto. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado un documento por parte del Ejecutivo. La Corte Constitucional tratará la constitucionalidad de este impuesto este viernes. La Corte Constitucional